que es diputado por la provincia de Neuquén por Unión por la Patria. Pablo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos y a todas las radios y por supuesto a toda la audiencia. Bueno, a ver, se cayó la sesión, daba toda la información Marco Cittadini. Bueno, a ver, ¿cuál es su impresión sobre esta sesión que se cae y cómo ve el avance o no de esta reforma por la movilidad jubilatoria y esta nueva ley ómnibus que parece que va a llegar? Bien, coincido plenamente con lo que decían recién respecto al por qué no quieren modificarlo y a que están licuando, gran parte de la licuadora a quien más afecta y metieron adentro a los jubilados y pensionados de Argentina. Por otro lado, digo, acá lo importante de esta sesión y de también ver es lo que hace la Libertad Avanza y sus asociados respecto al tema de comunicación. Por un lado dicen una cosa y por otro lado cuando hay que poner los kilos sobre la banca no aparecen porque no solo se trataba el tema de jubilados y pensionados sino que también se iba a emplazar por el tema de FONIL. Y también se había que es el fondo de incentivo docente. También había un pedido para tratar la actualización sobre los fondos para las universidades. También había un pedido para tratar el tema más que urgente y complejísimo de la seguridad y de la situación crítica que tiene el Rosario. Digo, no quisieron tratar esos temas. Digo, entonces... Bien, ¿por qué? ¿Cuál cree que es la especulación del gobierno? Vuelvo a decir, es una cuestión de comunicación. El gobierno no quiere que funcione el Congreso. A la clara ETA, digo, estábamos ciento... Tuvimos un problema con unos vuelos y eso, pero llegaron a estar en un momento ciento veinticuatro diputados y diputadas. Y a la clara ETA de los gobernadores, algunos que se hacen los cocoritos para las redes sociales y para los medios, los diputados y diputadas de esos gobernadores no estuvieron sentados. Por los sondeos que usted puede hacer, porque está ahí en la cocina, ¿va a terminar consiguiendo los votos para la ley Omnibus? Más allá de que todavía está vigente el decreto, ¿no? Que es la verdadera preocupación. Está claro, digo, que la ley Omnibus se les va a volver a complicar. Porque vuelve a tener temas de los cuales se hizo que se cayera, va a volver a contener temas que no son compatibles, no se puede tratar los hidrocarburos, por más que esté todo bien, todo arreglado, y sea una muy buena ley, con los biocombustibles como estaba. O con el tema de la caña de azúcar en Tucumán, o con las reformas de penales, o con el tema de cultura, o con... Digo, si vuelven a poner la ley así, se va a volver a caer por las distintas situaciones que va a generar. Pero no tiene... Digo, acá... Le preguntaba, ¿sabes por qué? ¿Cómo enseñan la posibilidad de tratar muchas de esas veces? Porque Cornejo ya dio el guiño, porque el gobernador de Neuquén... Perdón, el gobernador de Chubut, Nacho Torres ya dio el guiño, ya llora casi que le diría que también. Bueno, puede haber posibilidades, luego veremos también qué es lo que se presenta. Está claro que el gobierno nacional, por un lado dice una cosa, y después cuando van a firmar y traen las cosas escritas, hay otra. Y fue lo que hicieron puntualmente en la primera etapa de la ley OVNI. Claro. Hay que ver que terminan escribiendo. Claro, hay que estar atentos. Y la ley luego tiene que pasar por el Congreso, más allá de lo que digan los gobernadores y gobernadoras. Digo, tiene que pasar por el Congreso. Está clarísimo. Diputado Todero, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, seguramente vamos a seguir hablando en estos días, porque, bueno, esto es un cuento de nunca acabar, que vamos con la ley OVNI, que volvemos. Y la preocupación, porque mientras tanto el DNU está vigente y el golpe sigue siendo duro. Lo volvemos a llamar en estos días. No, por favor, a ustedes un saludo a toda la audiencia y del DNU mañana puede haber buenas noticias. Ah, bueno, ¿por qué? No me deja así. Se trata en el Senado. Bueno, pero ahí no sale, ahí no pasa. Yo estimo que los senadores y senadoras van a dar un voto negativo al DNU. Muy bien, Todero, gracias. Nos dejo con una grata noticia. Que esté bien. A ustedes un saludo también. Las 4 de la tarde, más noticias en Radio 10.